¿Qué es el suelo pélvico? ¿Qué es el suelo pélvico? Voy a empezar compartiendo la pantalla de la presentación. Entonces, vamos a hablar de este suelo pélvico. ¿Cuál es el objetivo? Pues lo que decía, darle un enfoque osteopático a todas las disfunciones del suelo pélvico. Imagino que ustedes son fisioterapeutas, hombres y mujeres, que veo que tenemos también algún caballero en la sala y que lo puedan ver en diferido también. Entonces, si son fisioterapeutas que ya trabajan con las disfunciones uroginecológicas, puede darle un enfoque osteopático a eso. Y si no, si son fisioterapeutas que no tienen todavía la formación en uloginecología, desde el punto de vista de la osteopatía podemos hacer gran trabajo con todo este problema. ¿Por qué? Por todas las interrelaciones funcionales, anatómicas, neurológicas, neurovegetativas, que acompañan a todo lo que es la parte del suelo pélvico. Entonces, todo lo que es el tratamiento osteopático juega un papel principal, importante, ya que nosotros desde el punto de vista osteopático no solo vamos a tratar la estructura. Es decir, no solo vamos a tratar las disfunciones lumbares, las disfunciones pélvicas, sacras, cosígeas, ¿vale? Sino que vamos a dar también un abordaje a todo lo que es el trabajo del sistema nervioso, tanto autónomo como el sistema nervioso periférico, ¿vale? Entonces, que tiene que ver con muchas de las disfunciones que vamos a ver, ¿vale? También tenemos una gran parte de trabajo en la postura de la mujer y relación también con disfunciones viscerales, de cadera y de cosas que vamos a ir viendo. Entonces, lo que digo, la osteopatía, cuando siempre quedamos en un curso de ginecología, explicamos esto, que toda la parte de la fisioterapia ginecológica es brutal, ¿vale? Por lo tanto digo las formaciones, ¿no? En cuanto al diagnóstico, en cuanto a la patología, pero la osteopatía era un punto extra a todo ese trabajo que se combina muy bien con la fisioterapia uroginecológica como tal, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que son los perillos, todo el conjunto de musculatura, ¿vale? Que limitan todo lo que es en la parte inferior de la pérdica. Aquí en la imagen te incluyen también ligamentos, gastias, que rellenan todo este espacio y que dan sostén a todas mis vísceras pérdicas, ¿no? En el suelo pérdico, como ustedes saben, tenemos musculatura superficial, que es la encargada más de lo que es la parte sexual, ¿vale? Más que en la contención de la orina o de la desfetación, un plano medio profundo que ya es el encargado de sostener las diferentes vísceras pérdicas y actuar como continencia, ¿vale? Entonces, toda esta musculatura del suelo pérdico, es decir, pues que tiene inserciones evidentemente en el pérdico, algunas a nivel del pubis, otras a nivel de la zona isquiática, otros músculos tienen inserciones a nivel de la zona del sacro y el coxis. Y una de las cosas que siempre he explicado en el discurso es que toda esta musculatura del suelo pélvico, toda esta fascia, todo este tejido conectivo que rodea este suelo pélvico, se continúa con el tejido conectivo que rodea al agujero obturador. Agujero obturador nosotros le tenemos aquí. ¿Por qué explico esto? Porque a nivel del agujero obturador, nosotros tenemos los músculos obturadores, obturadores internos y obturadores externos. Ambos son rotadores externos de cadera, como ustedes saben. Entonces, aquí se crea una relación entre la musculatura del suelo pélvico con la musculatura de la cadera, tanto a nivel de biomecánica como a nivel de disfunciones. Entonces, ojo con las mujeres que presentan a veces problemas y dolores de anca, que sé que hay algunas compañeras portuguesas o brasileiras a nivel de la anca de cadera, que pueden estar detrás de una patología del suelo pélvico o viceversa. Entonces, primera nota que tenemos que tener en cuenta. ¿Quién inerva este suelo pélvico? Bien, pues nosotros tenemos primero una parte de lo que es la inervación de las vísceras pélvicas, como son el cervix, el cuello uterino, útero y ovarios, que básicamente útero y ovarios están inervados por niveles torácicos de T5 a L4, ¿vale? Eso a nivel del orto simpático, también tenemos una parte de orto simpático sacro y luego tenemos también una parte de parasimpático pélvico y el vago que también influye de alguna manera, ¿vale? A nivel del cervix, tenemos que estar inervado por raíces sacras. Esto es lo que es la inervación más neurovegetativa de las vísceras pélvicas. Pero luego, todo lo que es el periné está inervado por raíces sacras. No sé si recuerdan, típica imagen de una de las anatomías de METER, donde veíamos los diferentes dermatomas, amanecía una mujer o un hombre con las piernas abiertas, entonces empezaban desde S5, que aquí es la zona del ano, S4, S3, S2 y S1. Es decir, todos son raíces sacras del plexo sacro, por eso es muy frecuente también cuando una persona tiene una radiculopatía o una afectación de raíces sacras que tenga dolor a nivel genital, a nivel del suelo pélvico. Bien, ¿cuáles son las diferentes disfunciones principales del suelo pélvico? Pues tenemos por una parte las que atañe y que tienen que ver con la continencia urinaria, las típicas incontinencias urinarias o la vejiga hiperactiva. Incluiríamos también alteraciones en la continencia, la incontinencia fecal o que no seas capaz de retener los pedos o pequeños trozos de heces, que pueden manchar la ropa interior también. Tenemos también el dolor pélvico y tenemos también muy frecuente lo que son las disfunciones sexuales, que hablaremos un poco también en estas charlas. Dentro de las disfunciones del suelo pélvico también podríamos incluir el estreñimiento. Realmente la disfunción del estreñimiento a veces no es por una restricción del suelo pélvico, pero sí que está relacionado entre sí, como veremos, y es fundamental que atajemos las causas que provocan el estreñimiento en la mujer. Voy a empezar primero con las disfunciones sexuales, ¿vale? Porque es un tema que es a veces poco, bueno, no poco conocido al que le sucede, ¿no? Porque una mujer que tiene algún tipo de alteración sexual ya lo sabe, sino a nivel social o a nivel profesional, muchas veces las mujeres con disfunciones sexuales no encuentran el profesional adecuado al que puedan recurrir, ¿vale? Porque a lo mejor desde el punto de vista de la ginecología a veces no se le da todo el apoyo necesario y necesitan un fisioterapeuta o un osteópata especializado, ¿vale? Entonces, tenemos diferentes clasificaciones, según el DSM-5, de las disfunciones sexuales. Entonces, tenemos desde el trastorno del interés de la excitación femenina, es decir, el trastorno de deseo sexual hipoactivo, es decir, que la mujer no tenga ganas de tener relaciones sexuales. Luego habría que ver si tiene ganas de, no tiene ganas de tenerla con una pareja o es con nadie o no tiene ganas de tener autosatisfacción ni masturbación tampoco. Trastornos de la excitación femenina, que están dentro de los trastornos de la excitación. Trastornos del orgasmo femenino, la anorgasmia. Y el dolor genito-pélvico o trastorno de la penetración. Es decir, que dentro de estos dolores pélvicos podríamos incluir cuadros de dispareunia, dolor en el coito o vaginismo, que es un espasmo de la parte externa de la vagina, que también da dolor pélvico y dolor durante la relación sexual. Entonces, dentro del dolor del deseo sexual hipoactivo, pues podemos tener muchas causas, ¿no? Desde problemas de ansiedad, de depresión, problemas con la pareja, problemas con la imagen personal, el estrés, el cansancio, haber pasado un embarazo, estar en periodo de gastancia. Los niveles hormonales son muy importantes desde el punto de vista de la líbido, ¿vale? Porque hay hormonas que controlan también esto, como la prolactina, por poner un ejemplo. Patología médica y luego también diferentes tipos de trastornos antidepresivos o pacientes que han sido sometidos a quimioterapia u otros tratamientos, ¿no? Entonces, ¿qué nos interesa con esto? Que el deseo sexual hipoactivo está muy en relación con el sistema nervioso vegetativo y con eso sí nosotros podemos actuar, ¿vale? Entonces, para que nosotros tengamos una buena excitación sexual, se tienen que poner en juego diferentes partes del sistema nervioso vegetativo, como es una parte del hipotálamo, secretar una serie de hormonas y sobre todo estar en un estado de calma, ¿vale? Es decir, nosotros tenemos que estar bien, tenemos que estar en un estado más de parasimpaticotonía, ¿vale? Para poder tener un buen estímulo sexual, tener una buena excitación, poder lubricar bien, tener un buen orgasmo, ¿vale? Porque si nosotros estamos en un estado de ortosimpaticotonía, con un estado de lucha o huida, ¿vale? Es muy difícil que esa mujer tenga ese correcto deseo sexual y ese disfrute de la relación sexual. Entonces, por eso pongo ahí, posible alteración del neurovegetativo, puede ser, ¿bien? Y eso se podría tratar, que es lo mejor. Vamos a ver cómo verificarlo y cómo tratar. ¿Qué más tenemos? Tenemos la incontinencia urinaria, ¿vale? Entonces, la incontinencia urinaria, como ustedes saben, son pérdidas de orina, ¿vale? Entonces, las pérdidas de orina, que puede ser un esfuerzo o de urgencia, es decir, tengo muchas ganas de hacer pipí, voy a hacer pipí al cuarto de baño, no soy capaz de llegar sin hacerme pis encima, ¿vale? Entonces, tenemos que abordar las diferentes causas, porque puede ser un problema quirúrgico por cicatrices, la obesidad influye mucho en la incontinencia, la medicación, ¿vale? Es decir, hay muchos factores, incluso el tabaco, el estado proinflamatorio que tienen las mujeres con incontinencia también. Entonces, hay muchos factores que influyen en esa incontinencia, sobre todo también todo lo que altere la calidad del tejido conectivo en la mujer, ¿vale? Entonces, se podría también tratar esa incontinencia urinaria con técnicas que luego vamos a ver. Después tenemos la vejiga hiperactiva, ¿vale? La vejiga hiperactiva es la sensación urgente e imperiosa de orinar. Es decir, me orino y muchas veces no soy capaz también de retener, es decir, produce la alteración de la continencia, ¿vale? Y eso está muy relacionado con una alteración del músculo liso de la vejiga, del músculo detrusor, ¿vale? Pues nosotros sabemos también el detrusor recibe fibras e inervación del sistema nervioso parasimpático que también podemos tratar, ¿vale? Entonces, se podría restaurar esta función, ¿vale? Otra de las patologías muy frecuentes también desde el punto de vista del suelo pélvico son los prolapsos de los órganos pélvicos, ¿vale? Es decir, cuando un órgano pélvico desciende dentro de la cavidad o incluso por fuera, ¿no? Entonces, puede ser la vejiga, el cistocele, puede ser la uretra, el uretrocele, puede ser el rectocele o incluso a nivel de la vagina, ¿vale? Entonces, depende de lo que retroceda, de lo que baje, que se llama de una manera u otra y hay diferentes grados. Y pienso, por ejemplo, más frecuente el cistocele o el rectocele que se ve, ¿vale? Que puede llegar a verse cuando la mujer se quita la ropa interior o la mujer que dice, oye, Erika, pues he notado que tengo un bulto aquí abajo. Pues muchas veces el bulto es la anjuidad, ¿vale? Que está sobresaliendo en un grado 3 de ese plano que sale por fuera de la zona genital. Y luego tenemos también todo lo que es el dolor pélvico, ¿vale? Que, como digo, es cualquier tipo de circunstancia que da dolor en la pelvis. Entonces, en este síndrome del dolor pélvico o dolor pélvico crónico encajan muchas disfunciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque una endometriosis te puede dar un dolor pélvico, una postcirugía, por ejemplo, con una histerectomía o una cirugía ovárica te puede dar un dolor pélvico, ¿vale? Porque una alteración de las estructuras del suelo pélvico por una histerectomía te puede dar un dolor pélvico. Es decir, hay muchas disfunciones que te pueden dar ese dolor pélvico. Y ese dolor pélvico, como decíamos, puede crear también y dar dolor durante las relaciones sexuales. Y otra de las patologías que también son importantes tratar y verificar en estas mujeres es el estreñimiento, ¿vale? Que es una causa importante de disfunción en el suelo pélvico. ¿Por qué? Porque si la mujer no despeca bien, ¿vale? Eso provoca durante los empujos de despecación más presión durante la musculatura, más presión, quiero decir, en todo lo que es el suelo pélvico, ¿vale? Y eso puede empeorar cualquier tipo de problemas de dolor pélvico, de incontinencia. Además, es muy importante saber que todo lo que es el microbioma, es decir, la cantidad de cepas bacterianas que viven en mi sistema uroginecológico, está en relación con el microbioma o la microbiota a nivel intestinal. Entonces, tenemos una relación no solo mecánica entre mi intestino con mi sistema ginecológico, sino también que la tenemos a través de todo el sistema de la microbiota, ¿vale? Entonces, es muy importante, es fundamental que siempre explicamos en nuestro curso el trabajo del intestino en una mujer que presente cualquier tipo de estas patologías a nivel de su sistema genitourinario o del suelo pélvico, ¿vale? Imprescindible. No solo porque haga caca bien, porque si tuviésemos unas diarreas, también tendríamos un problema, ¿vale? Porque muchos de los problemas también inflamatorios a nivel intestinal causan dolor referido a nivel del suelo pélvico. Entonces, muchas mujeres que acuden a la consulta con dolores a nivel coxigio, donde nosotras hacemos valoraciones del coxis con un coxis que está totalmente móvil o hipermóvil, ¿vale? Entonces, el problema es otro. Muchas veces el estado inflamatorio del intestino está provocando ese dolor coxigio, ¿vale? Entonces, hay que tenerlo en cuenta y hay que hacer un correcto abordaje. Entonces, lo que hemos explicado al principio, pues, es esas patologías, ¿no? Es decir, cuáles son las patologías más frecuentes, como un resumen. Y ahora, cómo nosotros, desde el punto de vista osteopático, vamos a hacer, pues, una evaluación para luego poner en marcha un tratamiento, ¿no? Como siempre, una historia clínica detallada para entender cuáles son los mecanismos que están provocando esa disfunción, ¿vale? Preguntar, pues, si hay dolor, si no hay dolor durante las relaciones. Luego ya indagaremos un poco cómo es la salud hormonal de la mujer. Es decir, cómo son esos ciclos, si los ciclos son con dolor, los ciclos menstruales, si son largos, si son cortos, si hay sangrados previos, si no, ¿vale? Si hay incontinencia urinaria, si hay incontinencia fecal o de heces, ¿vale? Es decir, cómo es la salud, ¿vale? Incluso también preguntaremos por el deseo sexual, ¿no? Cómo es, cómo funciona, ¿no? Todo lo que es desde la líbido, no solo que yo tenga ganas de tener relaciones, y cuando tengo relaciones, pues, lúbrico de manera adecuada, tengo orgasmo satisfactorio, etcétera. En la evaluación importante, la postura, ahora vemos la importancia de la postura y la relación de, por ejemplo, el tendón central con toda la parte ginecológica, y luego ya haríamos un examen específico de estructuras lumbares, pélvicas, ¿vale? Incluyendo lo que es también el pubis y el sacro y el coxis, por supuesto, y una evaluación del suelo pélvico, tanto por vía externa, ¿vale? Y por vía interna, palpando los diferentes músculos, palpando a nivel de ligamentos, por ejemplo, ligamentos cardinales, ligamentos uterosacros, ligamentos redondos, es decir, diferentes estructuras, ¿vale? Para saber exactamente lo que tenemos que tratar. Y luego explicaremos cómo valorar ese sistema nervioso. El tendón central, el tendón central, para aquellos que no lo conozcan, es una estructura de tejido conectivo que une desde la zona craneal a la zona del suelo pélvico. Eso, como digo, es un conjunto de estructuras, y es más un concepto osteopático que médico, como tal, y anatómico. Entonces, el tendón central incluye la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo, todo lo que es el tejido anterior, ¿vale? Que relaciona la base del cráneo con la zona del pericardio, ¿vale? Ligamentos que unen luego con el pericardio a nivel del corazón. Luego continuaría ese tendón central a nivel del diafragma y de ahí, a través de los SOAS, llegarían a lo que es la base del suelo pélvico, ¿vale? Entonces, por así decirlo, nosotros tenemos tejido conectivo que une desde mi cráneo a mi zona ginecológica, ¿vale? Entonces, por eso, no solo, aparte, hormonalmente, ¿no? Es decir, mi cráneo con mi sistema ginecológico, evidentemente, está relacionado por todo el sistema hormonal, ¿no? Es decir, mi hipófisis que secreta la prolactina, ¿vale? Mi hipófisis que secreta la FSH, la FSH, ¿no? Hormonas que influyen en todo lo que es el ciclo de la mujer, ¿vale? También está relacionado por ese tendón central y el tejido conectivo. También quería hablarle aquí del ligamento suspensorio del clítoris, ¿no? Cuando hablamos de la parte pélvica, tenemos que recordar que mi clítoris, ¿vale? Es una estructura, ¿vale? Que está unida con el modelo anatómico. Esto es una vulva de una mujer, ¿vale? Entonces, un poquito más grande de una mujer normal, pero no mucho, ¿vale? Un poquito más grande de una mujer de talla media, ¿vale? Entonces, lo que ven aquí es el capuchón del clítoris. Aquí tengo los labios mayores y menores, la zona de la vagina y la uritra, ¿ok? Pues aquí tengo mi capuchón del clítoris, pero es que el clítoris no es esto. Este es el glande del clítoris que se agranda durante la situación sexual y tú lo puedes tocar, ¿no? Y se nota como aumenta de tamaño las mujeres o la pareja o quien sea o con un aparato se estimula, ¿vale? Pero es que el clítoris es mucho más grande, tiene toda esta estructura y esto es más grande de lo que nosotros vemos. Bien, pues este clítoris está unido a la parte del pubis, a lo que es el ligamento suspensorio que me le une por detrás de la rama pública. Eso me quiere decir que si la mujer tiene disfunciones sexuales con dificultad de llegar al orgasmo, ¿vale? Pues podemos hacer también un tratamiento del pubis, dándole movilidad, tratando esa movilidad pélvica como nosotros enseñamos en las clases de la Escuela de Osteopatía de Madrid, ¿vale? Para tratar ese ligamento y dar más movilidad a todo ese sistema del clítoris. Se dice también que por eso puede ser una de las causas que el movimiento pélvico también estimula lo que es la excitación sexual, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Porque también estás moviendo mucho el pubis en determinadas posturas, donde hay más libertad de movimiento de la mujer, que estimulan esa satisfacción sexual. Tenerlo en cuenta, es el ligamento cuando vayan a tratar. Y tenemos el coxis, el coxis muchas veces protagonista de muchas disfunciones que tenemos, ¿vale? Porque en el coxis nosotros tenemos toda la inserción de musculatura del suelo pélvico, ¿vale? Sobre todo la musculatura del isquio, coxigio, la parte más profunda, ¿vale? Que se inserta aquí, en esta parte. El pubocoxígeo también. Tenemos también relación elevado-pelano, se inserta en el coxis. Y tenemos también la inserción de ligamentos, que son ligamentos isquio-coxigios, ¿vale? Es decir, ligamentos que me unen en la zona de la tuberosidad isquiática con el coxis. También te pueden dar problemas y dolor desperditos en esta parte, ¿vale? Entonces, muy importante ese coxis, que tenga una buena movilidad, ¿vale? Vamos a hacer técnicas, se pueden hacer test por vía externa y también por vía interna. Y muy importante también la movilidad del coxis, recuerden, para prevenir una distocia de parto. Es decir, para que el parto se desarrolle de manera correcta, es muy importante en las embarazadas hacer un diagnóstico en el último mes y tratar el coxis en caso que sea necesario, ¿vale? Entonces, como tratamiento del suelo pélvico, vamos a incluir primero todo lo que es la inervación neurovegetativa de este suelo pélvico y de las vísceras pélvicas. ¿Qué tendrían que incluir? Manipulaciones vertebrales desde la zona torácica media a la zona lumbar. Entonces, por ejemplo, desde charnela más arriba, tratamiento a nivel del sacro también, tratamiento a nivel de las lumbares, de la zona lumbar, que es una zona somática específica que nosotros encontremos, imprescindible, ¿vale? Ya con eso hemos tratado tanto la parte periférica, ¿no? Todo lo que es el queso coxigio o el plexo sacro, que inerva todo lo que es la musculatura del periné y también hemos hecho un tratamiento de la parte neurovegetativa. Me quedaría también luego tratar el bajo, ¿vale? Y, como digo, aquí tenemos disfunciones a nivel estructural. Aquí un poco de 10, de 12, pero lo que es la primera neurona está más arriba, lo que es el centro medular. Entonces, deberíamos incluir disfunciones torácicas medias. Torácicas medias, alumbares y el sacro, dice el sacro, y también incluidas el pubis, recuérdenlo también. También tenemos técnicas que nos van a ayudar a tratar las malposiciones uterinas, ¿vale? Entonces, ¿qué es una malposición uterina? Nosotros sabemos que el útero está en esta posición, ¿vale? Entonces, el útero normal está en una anteversión y una anteflexión, ¿vale? Está inclinado y un poquito doblado, por así decirlo. Hay mujeres que lo tienen muy hacia adelante, muy hacia atrás, muy hacia los lados, ¿vale? O a veces muy doblado también. Entonces, nos interesa que ese útero se mueva bien, ¿vale? Para quitar todas estas restricciones que muchas veces causan disfunciones a nivel del periné, causan disfunciones y dismenorreas dolores de mi regla, causa dispa de uñas. Entonces, pues tenemos técnicas internas, o sea, tengo internet externa, que trabajan esa movilidad uterina, que funcionan muy bien. Tenemos también técnicas para liberar todas las adherencias gastrointestinales, ¿no? Aquí tenemos todas estas zonas recubiertas de peritoneo y ese peritoneo crea una continuidad entre el sistema intestinal con el sistema ginecológico. Al final el peritoneo se va metiendo, va creando fondos de saco, ¿vale? Y muchas veces crea adherencias. Entonces, es muy importante también trabajar esas adherencias a nivel del intestino, ¿vale? Fundamental. Tenemos técnicas específicas intestinales. Por ejemplo, si quiero tratar un problema intestinal, quiero liberar el ciego, quiero liberar a nivel del sismoides, quiero trabajar a nivel del intestino delgado, ¿vale? Voy a ir trabajando con diferentes técnicas. Y tenemos técnicas también para tratar todo el sistema ligamentario uterino. Por ejemplo, aquí yo en la imagen estoy haciendo una técnica para el ligamento redondo. También se pueden hacer técnicas para ligamentos anchos, para ligamentos uterosacros. Es decir, para todo lo que es el sistema de sostén de las ligeras peritoneas. Tenemos técnicas específicas también para la uretra y la vejiga, ¿vale? Donde podemos hacer movilizaciones a nivel de la uretra, podemos hacer técnicas también para el músculo de trusor. O trabajar también todo lo que es el tejido conectivo que rodea y que relaciona la uretra con otras estructuras. Tratamiento específico del suelo pélvico, ya sea con técnicas de masaje, técnicas miofasciales, ¿vale? Se pueden hacer también técnicas de trigger point, ¿vale? Que no son técnicas osteopáticas. Se pueden hacer muchas intervenciones a nivel del suelo pélvico a nivel manual. Manual, invasivo, ya si os apoyáis a otro tipo de aparatos, también estupendo, ¿vale? Pero son técnicas que necesitan abordarse porque al final el suelo pélvico necesita abordarse por vía interna, ¿vale? A veces hacemos un abordaje vaginal y otras veces intranal. Entonces yo, cuando empiezo a hacer técnicas internas, le explico a la mujer que probablemente puede ser que en algún momento necesitamos una toma intranal para hacer una valoración, ¿vale? Bien, también podemos hacer técnicas, cuando estamos hablando de dolores a nivel del suelo pélvico, del tratamiento del conducto pudendo, ¿vale? Entonces, el conducto pudendo es por donde pasa el nervio pudendo, que es el nervio que genera el suelo pélvico, ¿vale? Una parte del plexo sacro, ¿vale? Entonces raíces S2, S4. Entonces ese conducto pélvico se encuentra en este espacio. Nosotros tenemos entre lo que es la tuberosidad isquiática con el coxis y el ligamento isquio-coxige. Por aquí, por dentro, hay un conducto donde pasa ese pudendo y el osturador, y el osturador interno, ¿vale? Entonces, acudiendo ese conducto por donde pasa el pudendo, que es necesario tratar con técnicas específicas para mejorar la inervación de todo ese suelo pélvico. Tenemos también técnicas miofasciales para el músculo osturador interno, clave en todo lo que es la disfunción del suelo pélvico y el músculo elevador del ano, clave también para todas las disfunciones perineales. Y muy importante, tratamiento de todo lo que es el eje hipotálamo hipofisario, ¿vale? Por todo lo que es la cascada hormonal, secreción de hormonas que tenemos a este nivel, ¿vale? Y para eso podemos hacer técnicas de la sincondrosis de fenobasilar. Entonces, se vieron, en trabajos realizados por nuestras compañeras Alejandra Vecino, que el trabajo de la sincondrosis de fenobasilar puede tener efectos sobre esas secreciones útero-obáricas. Ya lo hice con la oxitocina, se podrían medir otras hormonas, ¿vale? Entonces, en esta técnica que nosotros explicamos. Y también, muy importante desde el punto de vista ginecológico, es el abordaje, la evaluación y el tratamiento del sistema nervioso vegetativo, el sistema nervioso autónomo, ¿vale? ¿Por qué? Porque ese sistema nervioso autónomo controla todas las funciones fisiológicas, entre ellas la misión, la defecación, el deseo sexual, una parte de la lubricación. Entonces, todo lo que son funciones propiamente urinarias o ginecológicas y sexuales, ¿vale? La fertilidad, también. Entonces, para ello podemos hacer una valoración con una banda polar, ¿vale? Mediante programas o aplicaciones móviles. A nosotros nos da unos valores objetivos, ¿vale? Para medir cómo se encuentra el tono de mi nervio vago, cómo está el estado de mi sistema nervioso simpático, si tengo la posible inflamación de bajo grado. Entonces, eso se puede pasar a unos programas informáticos que me dan esta tabla, ¿no? Que me dice, oye, objetivamente estás en un estado de simpaticotonía y tienes un tono vagal bajo, ¿no? Entonces, nosotros, mediante una serie de intervenciones que las explicamos en los cursos de la Escuela de Osteopatía de Madrid, pues realizamos un abordaje de ese sistema nervioso vegetativo. Y, en mi opinión, esto es clave, clave en todo el tratamiento de la patología de la mujer. Imprescindible, ¿bien? Entonces, cuando hablamos de disfunciones, para ir resumiendo del suelo pélvico, necesitamos un trabajo conjunto, ¿no? Es decir, necesitamos a veces el abordaje ginecológico, abordaje del urólogo, abordaje a veces del psicólogo, otras veces del médico especialista en digestivo y, sobre todo, de un buen fisioterapeuta que esté capacitado, ¿vale? Para el trabajo de las disfunciones uroginecológicas, ¿vale? Si encima eres osteópata, mejor, ¿no? Porque le vamos a dar otro plus a nuestro trabajo y le vamos a dar una buena coordinación y comunicación con otros profesionales. A veces lo que pasa es que estamos más limitados porque otros profesionales sanitarios no tienen el mismo abordaje que nosotros, entonces a veces nos limita un poco. Pero, bueno, todo lo que podamos ayudar a la mujer es poco, ¿vale? Porque estas disfunciones del suelo pélvico limitan mucho la calidad de vida de la mujer, tanto a nivel social como a nivel familiar, como a nivel de pareja, como a nivel... Entonces, es muy importante que tengamos profesionales que puedan ayudarlas en todos estos problemas. Y con esto, pues, la presentación ya la he terminado. No me quiero enrollar mucho, prefiero que se queden con los conceptos básicos, con algunas ideas. Y luego, si quieren profundizar en el tema, les dejo mi Instagram, mi correo electrónico de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Y, bueno, decirles que estamos muy contentos de que esté en la organización porque este año hemos tenido muchísimas inscripciones en todos los cursos. Estamos cerrando las inscripciones de primero, ¿vale? Quedan pocas plazas, o sea, que si alguien quiere inscribirse, por favor, que lo haga cuanto antes porque este año hemos superado las inscripciones en relación al año pasado. Entonces, estamos muy contentos por el cambio. Estamos cambiando programas, estamos actualizando nuestra formación para darle más calidad. Estamos metiendo mucho contenido digital online. Entonces, yo creo que merece la pena echarle un vistazo a todo lo que ofrecemos para, por lo menos, planteárselo. Si les gusta este tema u otros muchos que podamos ofrecer. Como saben, todos los jueves, bueno, todos o varios jueves al mes vamos a hacer Zoom de diferentes temas y espero que les guste y lo puedan seguir. Gracias. 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 Gracias.